¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! ¡Mi plaza, mi rato! ¡A romper con todo! ¡Me costó! ¡Papá! ¡No necesito andar con mi hija! ¡Por qué? ¡Tantas callas afuera que me están esperando, mi amores! ¡El ego! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Pues esa mi tatega no! ¡A mí la tatega no! ¡A mí! ¡Lo que se da en el momento! ¡Nada está planeando! ¡Papá! ¡Ay, Dios mío! ¡Es falso! ¡No es una novela tampoco! ¡Si no! ¡La novela no! ¿Está de acuerdo, papá? ¿Quieres un granito? ¡Ya estamos locos! ¡Trea! ¡Si! ¡Vamos tú! ¿Qué dices? ¡No! ¡No! ¡Está cada día más locos! ¡Ey! ¡Bueno, está cada día más locos! ¿Dónde te pasa que está cada día más locos? ¡Un de cada día más! ¿Por qué? ¡Todos los días! ¡Jajaja! ¡Estoy poniendo locos! ¡Bueno, esto es el momento que está acá! ¡Bueno, esto es sencillo! ¿Qué? ¡Miño, qué más! ¡Aguín, qué más! ¡Bueno! ¡Estab bracket 제일 tú! ¡ Simmons! ¡Bueno, hipo! ¡Y punya hicuencia, ¿de dónde hacías dormido? ¡Si avenida mucho! ¡¿Qué? Yup Estados Unidos! ¿Por qué? A ver, a tu amigos. ¡Chau! ¡Ay! ¡Chau y palestarle, a tus pies! ¡Siento que me siguen! ¡No! ¡Ah, perdón! ¡Tentamente no! ¡Ah, sí! ¡Desubicado! ¡Bueno! ¡Oye! ¡Ay, no! ¡Oye, desubicado! ¡Fablo, desubicado! ¡Fablo! ¡Vos, hazle las bolsas! ¡Fablo! ¡Ya me voy a dormir! ¡Desubicado! Lo mejor de tu vida fue yo, no lo puedes negar ¡Hasta, hasta círculo abajo! Lo mejor de mi vida eres tú, hoy me acabo Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu hermano Y para no olvidar mi amor ¡Hola! ¡Tranciendo! Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu hermano ¡Sí! ¡No! ¡No, hombre! ¡A mí no me togué por sí! ¡Sí! ¡Muevelo! ¡Gózalos! ¡No! ¡Hasta rojo se puso! ¡Mira allá!